Ok, so, otro año, otra película de terror para nosotros los fiebrus de la música ya que para el día en el que estoy grabando esto se acaban de publicar las nominaciones para los Grammys del 2023 que se van a celebrar en noviembre de este año A ver, paréntesis que hay que abrir cuando estemos conversando sobre los Grammys El público objetivo de los Grammys gringos y de los Grammys latinos no somos nosotros, los melómanos, la gente del Rimcore no es gente que escucha Sematari, no es gente que escucha Ago Fortnite, no es gente que está pendiente del último álbum de King Lizard and the Wizard Lizard y creo que eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Así que dentro de lo que cabe, vamos un poco a cuestionar el criterio de los Latin Grammys como juez de la música comercial latina que latinos 100% no son porque en la práctica entra cualquier música de habla hispana hay nominados de España en estas listas, así que, bueno, el criterio de esta gente siempre es bastante cuestionable y como siempre digo, más aún el de los Latin Grammys porque los gringos aún conservan cierto prestigio, cierto grado de respeto no precisamente dentro de los sectores más intelectuales, más fiebrudos de la música pero sí, la gente le presta más atención a los Grammys estadounidenses obviamente por un tema de colonización cultural ahora, antes de que empecemos, cabe destacar que el periodo de elegibilidad es desde el 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2023 estos periodos siempre me han parecido rarísimos porque si estás hablando de la mejor música del año catalógala desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre ¿de qué coño me estás hablando? el 2023, bueno, X, etc. ese es el criterio de los señores vamos a ello grabación del año no es que te extrañe carretera y manta déjame llorarte Shakira Bizar ok y si tú me quieres Shakira Bizarrap Music Session Vol. 53 nada, sin comentarios vete a la verga o sea, definitivamente ah, hay más mientras me curo del cobra de todas las flores ojos marrones la fo... despecha corre caminos diablo está nominada un tema de lazo mejor tema del año tengo entendido ok está nominada la Bizarrap Session de Shakira está nominada está nominado ok yo se lo valía en lo personal yo se lo valía a Natalia Lafourcade pero ¿qué demonios? es un popurrí muy extraño porque es como que tratan de complacer el criterio que según los ancianos de la academia creen que es el criterio de la juventud de los chamaquitos vamos a meter a Karol G tripeo vamos a cumplir con el con el criterio de las mamás treintañeras y cuarentonas vamos a meter la Bizarrap de Shakira vamos a cumplir con los viejos paladares vamos a nominar a Juan Luis Guerra ¿cómo no? y entonces entonces al tener un criterio tan tan difuso tan ambiguo es como que considero que pierdes fidelizar a varias partes de la audiencia porque o sea no sé esta bien es un popurrí muy raro vamos a ver algún del año La Cuarta Hoja ok A Ciegas De Adentro Pa' Fuera de Camilo Décimo Cuarto Andrés Cepeda Vida Cotidiana de Juanes Mañana Será Unito de Karol G ok De Todas las Flores Fito Paez ya Escalón nunca se había grabado así no sé qué decir Natalia La Furcá Canción del Año Disculpen la ignorancia pero ¿quién demonios es Kevin? Mauricio Cruz Moreno ok entre los compositores figura de Shakira Amigos de Pablo Alborán y María Vicerra no es que esto es Algarete o sea esto es una puta de demencia o sea déjeme decirle la gente que tiene voz y voto en estas premiaciones son unos psicópatas son unos desquiciados ¿me entienden? De Todas las Flores ok ella baila sola claro NASA Ojos Marrones Lazo ok La Bizarrap ok por alguna razón La Bizarrap de Shakira está nominada varias veces si tú me quieres Fonseca y Juan Luis Guerra TQG esto ya me lo habían espileado yo lo había leído en Twitter TQG yo hice la reseña obviamente escuché Mañana Será Bonito en diversas ocasiones en distintos momentos y les puedo asegurar que este es el peor tema del álbum lo peor es que es un disco chévere es un disco sabroso que el G rompió ahí pero yo hubiera nominado 10 veces antes temas como Mercurio ¿de qué verga me estás hablando? incluso Gucci y los paños le dan una pela ese tema es horrible y es Shakira de nuevo capitalizando de soy una mamá luchona fuerte independiente la pelapa piqué lo superé pero igual le sigo dedicando 500, 800 mil canciones y bueno esa es la narrativa ¿quién la compra? I don't know pero bueno 1% de Grupo Frontera con Bad Bunny este ni siquiera es el mejor tema en el que participó Bad Bunny en este periodo pero bueno está bien es lo que dice la academia mejor nuevo artista Borja Conexión Divina la del Castillo no vale pero ¿quién paga esto? ¿quién paga las nominaciones? que gente tan hueledora pana están hueliendo un perico mal o sea mejor álbum vocal pop la cuarta hoja Pablo Alborán Beautiful Humans volumen 1 Alemor de adentro para afuera Camilo La Neta ok ok mejor canción pop Camilo Monsieur Periné Sebastián Yatra y Pablo Alborán Paula ah mira que curioso yo estudié con un con un pana llamado Jesús Navarro obvio obvio no es este pero está conmigo ok nuevamente nominado la Shakira Visa Rap Session normal mejor fusión interpretación urbana me parece curioso preguntarle a estos señores cuál es el el criterio para catalogar algo como fusión interpretación urbana que es fusión para ellos bueno aparentemente la Jumpa es fusión para ellos que tenía rastros de de UK Drill también tenía rastros de EDM de música dance ok esto es una fusión efectivamente ojalá María Becerra nunca he escuchado ese tema y no planeo hacerlo Quevedo Visa Rap Music Session porque le meten tiene una orientación electrónica quizás por eso te cuje horrible esa nominación Yandel 150 ok aquí yo se lo daría a la Jumpa así de fácil mejor interpretación reggaetón la receta feliz no no feliz cumpleaños Fercho no huevón en ese álbum tienes castigo tienes si te la encuentras por ahí tienes X20X tienes Fercho 100 o sea otra vez borrachado otra madruga y se fueron por lo fácil estos huevones estos señores literalmente googlearon Fade canciones populares le salió feliz cumpleaños Fercho esa es la que va Fade está pegado Dios mío que criterio tan peor huevón bueno aquí yo se lo daría a Tegocal de la Vallarde la receta sencillamente porque es el papá de la vuelta mejor álbum ok este término siempre es ambiguo de hecho los Grammys anglos los gringos corrigieron un poco el criterio después de la crítica que Tyler The Creator hizo sobre la etiqueta urbana ya que recuerden todo este revolú de que premiaron a Igor como mejor álbum de música urbana o algo por el estilo y Tyler es como que esta mierda no es rap esto no es música urbana escuchen bien acaso escucharon el disco escucharon el disco señores que seleccionan que nominan los discos no creo que hayan escuchado el disco porque si escucharon el disco y tienen un mínimo de nociones de música sabrán que se inclina más al New Soul que al rap nada más había una estrofa de rap en todo ese álbum en 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 What's Good así que sí al parecer los Latin Grammys no han corregido esta etiqueta porque esta mierda es muy ambigua o sea aquí entra rap trap drill hip hop folclórico hip hop experimental del trap reggaetón entra todo lo que ellos creen que es música urbana ¿no? Éxtasy Acapella horrible nominación tengo que decirlo no me gustó nada de ese álbum lo saben no empatizo con la racha de álbumes que Acapella ha estado sacando háblese de Goldofunky háblese de el mismo éxtasis háblese de Respira no me han gustado nada siento que está en la etapa más mediocre de su carrera honestamente y no banco esa nominación Saturno Raúl Alejandro bien si yo hago una lista pensando en el criterio comercial más universal en la música hispana Saturno tiene que estar ahí esta nominación es una de las pocas en la lista que banco con Tremendo Cabrón entiendo desde dónde vienen Eladio como artista tiene el mérito pero este no es de sus álbumes más sólidos ni pa'l carajo si hablamos de un álbum de Eladio Carrion que definió su personalidad artística y que marcó su norte norte que ha saturado hasta el cansancio ese es Sauce Voice y no recuerdo si ese álbum fue nominado cuando salió ni si ganó en ese momento pero ese sí era un fuerte candidato Tremendo Cabrón no lo veo pero por el hype por la cuestión de los featuring de Lil Wayne por la mamadera lo anglo por el featuring peorro de Future por el featuring de 50 Cent ajá entra ok feliz cumpleaños férsido y pirateamos el álbum me encantaría ver a Faith llevándoselo se lo merece ha chambeado por eso este disco ha sido su mayor éxito comercial hasta la fecha desde este entonces ha sido un antes y después en su carrera y finalmente le está llegando el rayo de luz que tanto buscó ¿no? luego mañana será bonito de Karol G decente y alma de Nikki Nicole ok normal yo se lo haría a Saturno de Raúl Alejandro es el más virtuoso es el más propositivo es el más creativo teniendo en cuenta que el tipo venía de viceversa elevó la vara tiene una paleta sonora muy bien definida Miami Bass Freestyle referencias a los orígenes y a la era temprana de Hip Hop sí, o sea es un disco muy bien elaborado tiene sus bellaqueos tiene sus romantiqueos tiene sus temas de fronteo espectaculares como Cazadores donde referencian el Pistolón el primer tema de trap que se pegó fuertemente en Puerto Rico producido por DJ Blas en Yagai Maki Randy de la Ghetto Arcángel me encantó es un disco es un disco que derrocha amor por sus referencias y amor por esa esquina estética a la que querían llegar y victoriosamente llegaron desde mi criterio ok mejor canción de rap Hip Hop a ver si hay mejor canción de rap Hip Hop y mejor álbum de música urbana debería haber no sé debería ¿qué coño les cuesta poner mejor álbum reggaetón y mejor álbum de rap? eso es lo que me pregunto muchas preguntas pocas respuestas ok mejor canción de rap autodidacta dispara ¿qué? ¿cómo que autodidacta mauro de tomaso joel y son writers coco chanel al parecer lo tipearon mal o sea autodidacta es una y a coco chanel es otra ok dispara Nicki Nicole Milojota le pido a Dios para ganar pregúntale a tu papá por mí yo se la doy 150 veces a le pido a Dios de Faith por el mérito por los cojones de decir ok sé que mi audiencia no tiene ni puta idea de quién es Primo pero estoy pegado tengo los chavos es un tipo que me ha influenciado desde mis inicios porque la influencia del Hip Hop en la estética de Faith y en su visión artística es más que evidente así que nunca dejaré de bancarlo por esa decisión sigue siendo mi tema favorito de Fercho hasta el día de hoy y rompió o sea sin DJ Premier estar en candela prendido charteando rompiendo Faith le dio la mano y dijo vente vamos a hacer algo para romper y rompieron independientemente el gesto simbólico es un gran tema ok le pido a Dios para mí es la única decisión correcta acá mejor canción urbana ok automático la jumpa mi mejor canción que vedo de Kugeyan del 150 ok para mí la única decisión sensata acá es dárselo a la jumpa honestamente y creo que con eso cubrimos lo que ah bueno mejor álbum de música alternativa banco que nominen pero es que bueno se ve que René toda la familia de René tiene la mano muy metida en toda la selección de los Grammys porque no es casualidad que Calle 13 ya ha tenido 800.000 Grammys que Ile que su hermana esté nominada que Cabra esté nominada bla 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 pero ahora respeto el que respeto merece ese disco de Ile está muy bonito y su discografía es muy chévere recomiendo que visiten también Almadura muy bueno a ver si hay algo más que nos interese por acá aparentemente no así que así que esa sería mi reacción a estas curiosas nominaciones como siempre si les gustó esto suscríbanse comenten activen la campanita denle me gusta toda esa vuelta y nos vemos en la próxima edición un saludo